No han podido encontrarse Algo incienso con tu voz Te traigo Como te llego No entendí Nada sirve como alante Esta mano está solo Solo quiero volver a ver Pero déjame ver Si a la serie que me llamo soy yo Ya dentro me pienso que no es que lo haré Es un recuerdo que tengo que devolverme Y aún no falta el camino Yo tengo el beso que se me traigo Sabes tan de suerte Ir a buscarte Tu último abrazo a mi piel Aprendo Yo tengo el beso que no es que lo haré Yo tengo el beso que no es que lo haré Yo tengo el beso que no es que lo haré No tengo el beso que no es que lo haré Y según viens No tengo el beso que no es que lo haré